La idea en primer lugar surge el año pasado, ya esta es la segunda oportunidad en la que lo concretamos y en realidad lo que hacíamos anteriormente en la EMPA era hacer una muestra de obras de teatro que hacían los alumnos de tercer año porque yo soy la docente de Lengua y Literatura y en la currícula de Lengua y Literatura figura el contenido de teatro. Entonces ellos armaban obras de teatro y las representábamos en el patio de la escuela. Como con el correr de los tiempos, iban los familiares a verlos, siempre iban amigos y como que nos quedaba chico el patio de la escuela, el año pasado se nos ocurrió la idea de hacer extensiva la invitación a otras EMPAs o a otras escuelas de educación de jóvenes y adultos, primaria en este caso, para que ellos también pudieran participar y mostrar lo que tenían ganas de hacer. Y bueno, el año pasado lo hicimos con una convocatoria también de Fran y San Jerónimo, este año nos acompaña Galvez, por ejemplo, además de las dos instituciones locales y también el anexo que tiene la EMPA 1030 en Santa Clara de Buenavista. Así que esta noche vamos a disfrutar de seis obras de teatro interpretadas por adultos y jóvenes. ¿Tienen participación los adultos y jóvenes en la elección de esas obras? ¿Un poco ustedes acercan durante el año diferentes obras para que ellos vayan viendo? Sí, nosotros en la materia de lengua lo que hacemos es proponerles, dentro de las variedades que tiene el teatro, por ahí lo que ellos más apuntan siempre es a la comedia, no tanto al drama. Y en esta noche tenemos una que es bastante tragicómica, diríamos, otra que llama a la reflexión o mueve a pensar un poco, y otra que es mitad elaboración de ellos y mitad, digamos, tomada de una obra de teatro existente, que es con la que arranca hoy esta noche. Seguramente no son todos los que participan, los que actúan sobre escenario, porque dentro de los grupos siempre tenemos algún introvertido, bueno, y los papeles se reparten. ¿Es esto así? ¿Cómo motivan ustedes a esto, a la dramatización? Mira, en un principio nadie quiere actuar. No, no, me van a ver, qué van a decir, van a ser ridículos, lo que nosotros siempre decimos es que cuidamos al adulto, al joven, es decir, la idea no es ridiculizarlos, la idea es que ellos se puedan expresar en lo que hacen y cómo salga. Acá no hay actores profesionales, y te aseguro que después hasta el más introvertido tiene algún papelito por ahí. Bueno, pero bueno, yo hago esto entonces, o aquel que no tiene tanta letra y me pasó que llegué, bueno, la presentación sirve o la leo yo porque no tengo tanto papel en la obra, porque le habíamos recortado el libreto porque era extensísimo. Pero no, 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 todos se terminan enganchando, les gusta, los motiva, además esto de, yo siempre les digo que el teatro además tiene esto, de nutrir al grupo, de fortalecerlos. Nosotros en el interior del curso tenemos tres obras, y bueno, si bien son tres grupos diferentes, el grupo al interior se fortalece porque todos están en un objetivo común. Exacto, también podemos hablar de inclusión porque ustedes están participando con otras escuelas, sabemos que hay chicos con algunas discapacidades, y también van a presentar sus obras. Sí, mirá, nosotros en una de las obras también tenemos una alumna que tiene algunas dificultades auditivas, y que tiene su acompañante también, una docente que está con ella en el salón, y bueno, ahora justo recién le pidieron a esa docente si quería leer la presentación de la obra para también sentirse participe, porque es una más del curso, tanto la alumna como la docente que acompaña a esta alumna. Seguramente si dan tan buenos resultados estos encuentros, estos eventos, va a ser algo que se va a sostener en el tiempo. La idea es esa, es decir, es poder mostrar lo que se hace, con tal vez no tan gran despliegue de escenografía o de sonido, pero sí con muchas ganas, muchas ganas de progresar y de seguir haciéndolo, y como los grupos se renuevan, esto la idea es sostenerlo en el tiempo.